...venda de flores, pero vamos a preguntar a la poquita gente que ya ha venido a coger sitio, si saben, hoy, 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 que han venido a primera hora para que no le quiten el sitio, ¿no? Sí, claro. ¿Saben ustedes que es pagando lo de la silla? Sí, claro, y las pagaremos bien a gusto. ¿Y si me quedo con usted, me paga a mí mi asiento y mi localidad? Hombre, pues claro, ¿por qué no, bonita? Sale mi sobrina. ¿Sale tu sobrina? ¿En qué hoguera? De la belleza, la hoguera me parece que la... No lo sabe, madre mía de la... Es una madre de cariño. Ah, para verla salir. ¿Pero sabe usted cómo se llama la belleza de este año? No, la he pillado. Un momento, vamos a preguntarle otra cosa más. ¿Sabe usted cómo se llama algo? Porque es que no... ¡Ay, ya está la sobrina! ¿Cómo se llama la sobrina? Victoria. Victoria, hemos encontrado algo... ¡Ay, una señora por aquí! ¿Qué tal? No, está todo libre. ¿Quiere usted coger alguna silla? Lo digo porque se puede llevar dos para casa, para la terraza. No, no. ¿El dueño de las sillas tiene muchas? Es igual, yo no quiero tanto. Bueno, vamos a ver qué hay por aquí. ¿Tú también? ¿Te gusta todo el tema de la fiesta? Me encanta. Me encanta, a mí también. Bueno, vamos a dirigirnos a una de las terracinas... ¡Ay, qué quiere usted, caballero! ¿Qué vender? ¿Yo qué voy a vender? No vengo nada, vengo pidiendo... Vengo pidiendo un donativo para alargar la falda, mire. No me ha llegado, hijo. ¿Qué le voy a hacer? Bueno, tenemos una gran sorpresa. Esta noche hemos traído aquí a Carmen de Mairena. ¿Qué tal está usted? ¿Qué tal está usted? ¿Cómo se...? Supuestamente con este traje que me he puesto. Me ha puesto hoy, Miki. Vamos a ver si la gente conoce el himno de Alicante, pero no está... ¡Ay, tres señoras por aquí! ¡Un momento! ¡Un momento, por favor! Un momento, que vengo solo a preguntarle si conocen el himno de Alicante. ¿Sí? ¿Y conocen la nueva versión dance que ha salido? No. No tiene ni idea. Aunque me sabe mal hacerlo, voy a tener que cantárselo para que ustedes opinen. ¿Le parece bien, no? Yo no he cantado en la vida, pero el jefe que tengo, chica, que cada día me pone a hacer una cosa. Ya se ha sentado, hija. Por si acaso es muy malo el himno y se cae de espalda. No, Bonica, que vengo de muy lejos. ¡Ay, Bonica, me ha dicho! Bueno, da igual, pero... ¡Vámonos a intentarlo! Os lo voy a cantar. La canción es así, es... We are the children for Alicante. Es como inglés, español o algo. Yo creo que el que la ha parido, la ha parido bien.